Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero trabajar con ustedes un tema que es muy recurrente, es una pregunta que está relacionada al perdón. Ustedes saben que yo trabajo sobre ese tema y hay muchas personas que me escriben porque la mayor dificultad que tienen las parejas que están atravesando crisis o procesos de restauración es la dificultad para perdonar. De alguna manera siempre la gente me dice es que lo que esta persona me hizo, mi esposo o mi esposa es imperdonable, no hay oportunidad para el perdón y si eso me condena me condeno incluso dicen, pero yo hoy los invito a algo distinto, a que podamos comprender que es lo que está pasando en el otro lado y colocarnos un momento en el lugar del cónyuge que está equivocado para poder nosotros comprender que si es necesario el perdón. Sabiendo que el perdón es una decisión tuya, tú puedes decir no perdonar, pero yo quiero hoy que podamos ir a mirar un poco hacia el otro lado de la montaña y saber lo que pasa en esa persona que está equivocada. Hay muchas formas que fallamos al matrimonio y matrimonio es algo sagrado y más allá de fallarle a un cónyuge, le estamos fallando a un sacramento y fallando a un propósito que Dios tiene que es la vida y la unidad conyugal, algo que brotó del corazón de Dios y que es parte de su diseño y en el diseño de Dios no cabe la desunión, la división, la separación y aquello que trae esos elementos no viene de Dios, viene del adversario, que es lo contrario a Dios. Hay que conocer la naturaleza de Dios para comprender que Dios no nos ha mandado un castigo, que Dios no nos ha mandado esto como una prueba, que Dios no está esperando que nosotros nos salvemos a través de esta situación, sino Dios nos está pidiendo que amemos y que el amor nos lleva a ser salvos. Y una expresión del amor es el perdón. Y tú dirás, ¿yo cómo voy a perdonar a un cónyuge que se ha ido de casa, que me ha abandonado, que su indiferencia es lo único que me entrega, que la incomunicación es lo único que me entrega, que incluso tiene una nueva relación con otra persona, que probablemente esa relación se fue cultivando antes de irse de casa, que probablemente incluso pueden estar pensando en irse fuera del país, en tener proyectos conjuntos, incluyendo tener hijos, que está pidiéndote hasta el divorcio para poder legalizar esa nueva unión. Pero Dios te está pidiendo a ti, perdona, perdona. Perdona, no siete veces, perdona setenta veces siete. Y quiero hoy decirte a ti, Jesús en la cruz dijo unas palabras que quiero retomar en este momento. Él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú me dirás, ¿cómo así que no saben lo que hacen? Si es que él tuviera lo que está diciendo en las redes sociales, que la ama profundamente, que es el amor de su vida, que no saben lo que hacen. Yo te digo, no saben lo que hacen, porque está en ceguecido, está en ceguera espiritual. No está haciendo lo que Dios desea para su vida y su propósito. Ha tomado una mala decisión, una decisión contraria al camino de Dios y de la vida. Y para eso quiero leerte algo. Dice aquí en la palabra, en Efesios 4, en especial en el versículo 18. Los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, comiendo sin freno y toda clase de cosas impuras. Y se refiere a la naturaleza vieja, a los que viven en el paganismo, pero a aquellos que también viven lejanos a Dios. Y entonces desde esa perspectiva quiero decirte, si no saben lo que hacen, ellos se comprometieron ante Dios para vivir en una vida sacramental, en una vida matrimonial. Pero perdieron el rumbo. Y en ese perder el rumbo, se dedicaron a algo distinto que era la vida, sino se dedicaron a cosas y a situaciones y a vivir experiencias que traen la muerte en sus vidas. Es ahí en su ceguera donde está el problema, porque ellos no pueden ver el camino de Dios, porque ellos están equivocados de camino. Y solo basta que ellos tomen una decisión distinta para enderezar su rumbo. Y tú dirás, ¿entonces yo no puedo hacer nada? Claro que sí. Puedes interceder por él, para que se vayan cercando su camino, para que se vayan cercando esa vía que tomaron de la muerte. Y para que ellos puedan dejar que el Espíritu Santo obre en ellos. Y me escuchaste bien, no eres tú la que tienes que hacer algo. No eres tú el que tienes que hacer algo por tu esposa. Es solo el Señor el que lo puede hacer. Y esa es la primera renuncia que tenemos que hacer nosotros, si queremos que nuestro esposo salga de esa ceguera espiritual. Renunciar a hacerlo a nuestra manera y hacerlo a nuestro modo. Porque ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde entramos nosotros también en ceguera espiritual. Y un ciego que guía a otro ciego, pues caen. Juntos caen. Por eso es importante que tú entres en la luz. Y puedas darte cuenta que lo que están viviendo no es permanente. Y por tanto no vale la pena tomar decisiones permanentes para situaciones transitorias. Que vale la pena decidirte por algo que es permanente como el amor y la vida. Para poder traer vida, amor y restauración a tu matrimonio. Nosotros realmente podemos decir, todos hemos vivido esa ceguera espiritual. Yo también la viví. Yo vivía una ceguera producto del enojo que tenía. A experiencias que viví con personas y en especial con hombres y partiendo mi propio padre. Y en esas experiencias que yo viví, me hice ciega para ver el amor. Y entonces me empecinaba a sentirme no merecedora del amor. A sentirme en un profundo enojo porque no me sentía valorada ni respetada. Y esa carga de enojo, en esa ceguera que yo estaba, la depositaba mi esposo y se la colocaba a él como una carga. Hasta que él ya no pudo más con la carga. Y yo les puedo confesar, yo tampoco podía con mi enojo, pero no sabía cómo salir de él. Porque estaba en ceguera espiritual. Solo fue cuando yo busqué a Dios para que me ayudara y le dije y le clamé, por favor, Señor. Soy consciente que he traído muerte a mi matrimonio. Soy consciente que he traído muerte a mi vida, pero necesito que me ayudes a sanar. Y fue cuando empecé a identificar aquellas cosas que traían raíces amargas a mi matrimonio. Y que fueron envenenando las aguas de mi matrimonio con el dolor, con la tristeza, con el enojo, la amargura que había en mi vida. Yo quiero que primero que nada identifiques que trae amargura a tu vida matrimonial. Que tú puedas identificar la ceguera en la que has estado para que puedas salir de la ceguera. No necesitamos estar en ese lugar. Necesitamos de Dios que Él obre nuestra vida y Él está dispuesto, está ahí esperando que le digamos, Señor, actúa. Y actúa en libertad en mi vida para hacerme alguien distinto. Fue cuando comprendí que mi esposo cargó conmigo mucho tiempo, como yo tal vez cargué con él. Pero que hoy tengo la oportunidad de darme cuenta de ello y saber que el único que podía transformar esa profunda raíz de enojo, de rabia, de resentimiento. De sentirme desvalorizada por ser mujer. Y obviamente a lo largo de mi vida tuve la oportunidad de vivir experiencias con personas que me ratificaban. Porque el engaño del adversario estaba ahí. Hacerme creer que yo no merecía del amor y que yo simplemente merecía recibir la desvalorización, el no merecimiento. Ese era un engaño del adversario. Era mi ceguera. Pero Dios me descubrió eso. Me mostró eso y me permitió conocer su amor. Y saber que su amor era lo único que necesitaba para poder ser sanada. Y eso es lo que te invito a que entiendas que tu esposo vive en ceguera espiritual. Que no sabe lo que hace y que lo único que tú puedes hacer por él es sencillo. Y te voy a dar tres recomendaciones que podemos hacer. Una, que nos van a llevar al camino del perdón. Una es hacer un acuerdo con Dios y ser conscientes de que él hizo una transacción por nosotros y por nuestro pecado. Y decirle Señor, yo no solamente veo el pecado en mi cónyuge. Solamente veo sus errores y equivocaciones. Necesito que entres a actuar en mi vida y haz una transacción con él. Y él te va a decir, yo ya te perdoné y lo perdoné. Por tanto, yo puedo obrar en ti y lo voy a hacer. La segunda, dile no quiero ser entregada a los torturadores. No quiero vivir en esta prisión que he estado tanto tiempo. Libérame. Y él va a entrar a liberarte. Y va a entrar a liberar tu matrimonio de esa tortura, del resentimiento, del engaño, de la mentira. Y tercero, empieza a interceder por tu esposo para que el Señor pueda penetrar en su corazón como lo va a empezar a hacer en ti. O si ya lo hizo en ti, como lo hizo en ti. Recuerda, tu esposo está enseguecido y su corazón se ha endurecido. Y se ha endurecido y lo ha llevado al camino de la muerte. Pero tiene la oportunidad, como has tenido tú, de conocer al Señor e ir hacia el camino de la vida. Ellos son víctimas, víctimas del adversario que quiere y busca destruir lo que Dios ha querido construir, que es el amor incondicional en la humanidad, a través de la vida matrimonial, a través de la unidad conyugal. Lo que tiene que ver con el perdón, la vida, el amor, viene de Dios y por tanto trátalo con él. No busques a nadie distinto, ni busques hacerlo por tus propias fuerzas, porque el perdón no brota de la naturaleza humana, brota del corazón de Dios. Si tu corazón también está herido, comprende que dos personas heridas se pueden maltratar y que tú tienes que cuidar tus heridas y cuidarlas de tu esposo, porque tú eres la que conoces que él está herido, él simplemente está enseguecido. Y por tanto lo puedes hacer a través de la oración, buscando la sanación de tu vida familiar, de tu vida personal, tu sanación interior y buscando a través de la oración de intercesión, la sanación de tu cónyuge. Y vuelvo a decirte, toma la decisión por Dios, toma la decisión por la verdad, toma la decisión por el amor, toma la decisión por el perdón. Ese es el único camino viable para ir a la santidad, para ir al verdadero amor que es Dios. Lleva tu matrimonio, condúcelo por fuentes de aguas dulces y tranquilas. Sal de esas aguas amargas, no lleve más amargura a tu vida matrimonial. Llena y siembra tu vida matrimonial del amor, del perdón y la reconciliación. Recuerda, me puedes ubicar a través de las redes sociales, Olga de Rosso, Lazos de Tres Hilos, Psicología del Perdón, y me puedes llamar al 320-809-6561. Estoy ahí para ti. Cuenta con mis oraciones, te llevo en mi corazón. Y recuerda, escucho historias de amor gratis. Gracias. Gracias.